muy bien amigos sean bienvenidos yo soy miota y esto es rock games el día de hoy vamos a hablar acerca de un producto que ha causado mucha polémica en el mundo de la magia y es el producto conmemorativo de los 30 años de magic y bueno se los presento para quienes no han tenido la oportunidad de verlo esto fue publicado apenas ayer y dice para celebrar los 30 años de magic the gathering sabíamos que teníamos que lo grande tuvimos que crear una experiencia para los fanáticos nuevos y antiguos que fuera digna de tres décadas del juego de cartas intercambiables original y esto ya nos va anunciando que va a combinar la utilidad de las cartas para las necesidades actuales del juego con la nostalgia por lo retro vamos a ver qué es lo que nos espera dice queríamos algo coleccionable conmemorativo asombroso y alucinante que se consolidará en nuestros recuerdos colectivos mientras miramos hacia los próximos 30 años de magick qué tal magick hay para rato parece no ojalá que sea así y en físico aquí tenemos una ilustración que parece el reverso de una carta me recuerda el borde dorado de las cartas champions cierto aparece el black lotus y dice 30 aniversario de magick ese es el reverso de las cartas por lo que realmente te importa pero lo que realmente te importa es el frente claro quizás tú pensabas que teníamos aquí la nostalgia cierto una carta tan icónica como es black lotus de magick es sólo en el reverso de las cartas pero no se viene black lotus o si se viene black lotus y hasta el momento está la duda no porque el reverso de la carta inmediatamente te hace pensar que es una edición no jugable no permite no permitida a los torneos por para que una carta sea válida en un torneo tiene que tener el reverso adecuado el reverso legal de una carta en magick cierto pero acá aparece el borde negro lo que podría ir en relación con la nueva edición de bromas cierto de magick porque trae el borde negro pero un holograma distinto para aquellas cartas que no son jugables en formatos legales de magick entonces aquí el problema es que si trae el holograma que es el que estaba permitido en la edición que viene pronto no la edición de bromas entonces es jugable o no este blanco tus que viene pues para los que son conocedores de magick sabrán que existe una lista de reserva una lista que wizard comprometió a no reimprimir entonces qué ocurre se están saltando ese compromiso esa lista de reserva entonces ya no existe más veamos 30 aniversario dicho es un producto conmemorativo coleccionable y no legal no legal para torneos que celebra los 30 años de magick inspirada en beta 30 aniversario permite a los fanáticos y coleccionistas experimentar algunos de los elementos más icónicos de los primeros años de magick si está inspirada en beta entonces no sólo viene la black lotus sino que vienen las anheladas tierras duales las originales tierras duales esas que te dan de dos colores que tienen los dos tipos de tierra básica y que además entran derechas y punto sin ningún otro requisito cosa que no ha ocurrido nunca más en magick bien entonces aquí aparecen algunos de los diseños antiguos de las cartas por supuesto con el logo de la edición conmemorativa bien como te das cuenta entonces por la parte del frente de la carta parece una carta completamente jugable en los torneos salvo por el logo conmemorativo y ya sabemos que el reverso entonces es este de aquí lo que la hace una carta no legal en torneos con el arte original que inspiró a una generación de fanáticos de magick la edición de aniversario está construida con sensibilidades modernas y raíces nostálgicas la edición estará en la venta durante las fiestas a fin de año cierto disponible para el 28 de noviembre por ojo 999 dólarucos 999 dólarucos por el kit e incluso con el enorme crecimiento de magick durante los últimos 30 años hemos vuelto a nuestras raíces con una tirada de edición limitada bien esperamos que los pedidos en américa del norte se reciban este año si vive en otras regiones a las que se envía este producto es probable que llegue en algún momento a principios del 2023 compartiremos más detalles sobre cómo funcionará la venta a medida que nos acerquemos a la fecha de venta que es el 28 de noviembre para final de año entonces vamos recapitulando edición no legal en torneos edición conmemorativa por la parte del frente parecen cartas completamente legales pero ya sabemos que el reverso nos indica que no lo son además explícitamente dejan claro que no serán legales en torneos y que sólo es una edición de colección bien aquí tenemos entonces esta cajita y aquí tenemos cómo serán los sobres y aquí hay un anuncio interesante porque si hasta el momento pensabas que tendrías por 999 dólares mil dólares pues si pensabas que tendrías toda la colección por ese precio estás completamente equivocado porque cada exhibición de la edición conmemorativa contendrá cuatro paquetes cuatro sobres cada sobre con 15 cartas 13 cartas en el marco moderno una rara una rara tres poco comunes siete comunes y dos tierras básicas más una tierra básica en el marco retro y una carta de marco retro adicional con una ficha ok entonces además por esos mil dólares tienes sólo cuatro sobres y si pensabas que valía la pena por tener un proxy de black lotus o de una dual bien bonito nada garantiza que en este pack de mil dólares vayas a tener tu proxy de lujo por lo tanto se vuelve un producto desde mi punto de vista bien inútil y que sólo va a servir para aquellos verdaderos coleccionistas que les importa tener todo lo relacionado con magic de gathering y al ser una edición limitada entonces para ellos valdrá la pena el tener su colección actualizada y completa en lo posible cierto con este producto conmemorativo aquí tenemos un ejemplo de la dual que viene cierto en este producto aquí se alcanza a distinguir bastante bien no sólo por el logo cierto y no sólo por el frame que se trata de una carta nueva cierto distinta a la original sino que además porque todo aquel jugador que uno es con la dual se dará cuenta que en la caja de texto en una tierra dual antigua es bastante distinta bien además casi todas las tarjetas de la edición de aniversario incluidas coinciden con la rareza de su contraparte en la versión beta de la edición limitada no hay rarezas míticas y no se han cambiado las rarezas estas tarjetas sin embargo tienen una redacción moderna se refiere a esto no ok a la caja de texto bien ahí tenemos una redacción moderna y esquinas modernas bien el corte de las esquinas y hemos retocado ligeramente algunas de las ilustraciones para una apariencia más clara y moderna ok bien acá tenemos algunos otros ejemplos de las cartas que vienen entonces a mí me gusta yo siempre he sido fanático del frame antiguo de magic ok con los artefactos de color café y con el con el color antiguo de de las cartas la única carta que no coincide con su rareza original es otro complemento especial para la edición de aniversario que es sol ring y es una carta muy querida por muchos jugadores por lo que creemos una nueva cosecha especial de arte original que aparecerá en rareza común en los marcos modernos y retro sol ring también aparece en poco común bien bien entonces lo que tendremos señores y señores serán no proxys cierto no no son proxys son cartas originales de magic no legales en torneo y que tú puedes ocupar en juegos casuales reemplazando una carta que falte a tu mazo bien si es que tu comunidad de juego está de acuerdo con ello por supuesto aquí tenemos más ejemplos de las cartas que vienen estas cartas coleccionables no son legales para torneos lo reiteran tienen una espalda diferente y no son legales en ningún evento de magic sancionado están destinados a hacer artículos coleccionables que conmemoran los 30 años de magic tan pocas personas tuvieron la experiencia de abrir un black lotus o un moxafiro cuando magic se lanzó originalmente que queríamos recuperar parte de esa experiencia icónica para las generaciones nuevas y antiguas entonces tú hablas un mox guau abrí un mox para qué me sirve esto no lo sé si bien queríamos compartir parte de la experiencia también reinterpretamos este producto con un enfoque moderno queríamos ser nostálgicos pero no todo cumplía con nuestros estándares modernos entonces eliminamos seis cartas por completo las cartas eliminadas son ahí aparece la lista bien bueno sabemos que hay algunas polémicas con las con algunas de esas cartas cierto finalmente debido que esta es una celebración queríamos difundir el amor también tenemos la intención de regalar de forma completamente gratuita una muestra de edición de aniversario a todas las tiendas y tres copias a todas las tiendas premium me imagino que será ahí no esto incluirá tiendas en regiones donde este producto no puede no se puede enviar de otra manera es un regalo que queríamos compartir con alguno de nuestros socios más fuertes cierto ahí las tiendas que tienen un vínculo fuerte con wizard van a recibir su regalo no sé si es el mejor regalo para una tienda pero bueno lo van a tener y si es gratis se agradece ya ok aquí tenemos algunas otras demostraciones de las cartas caballero negro caballero blanco y dice por último la edición de aniversario celebra 30 años de magic recuperando la magia de los primeros años es un coleccionable memorable una experiencia icónica y una forma verdaderamente inolvidable de conmemorar nuestro juego favorito bueno hay varios aspectos que ustedes podrían ir ya pensando acerca de esta edición yo por lo menos rescato dos puntos de polémica uno es lo inútil lo inútil de este producto ya es un producto que solamente sirve para coleccionistas en el juego no va a tener mayor impacto salvo que se permita en la comunidad el que se utilicen estas cartas como proxys y no tendrán mayor distancia de lo que se hace actualmente con las cartas champions esto porque es cierto que hay cartas que están en un valor estratosférico y que hacen muy difícil la aproximación de jugadores nuevos al juego competitivo en commander bien entonces hay todo un tema dentro de las distintas comunidades acerca del uso de proxys para permitir que se amplíe el número de jugadores porque a un jugador nuevo que hoy una dual le sale 400 dólares pues antes salía 70 dólares no entonces hace 5 años 7 años salía una dual 70 dólares y ahora te sale 400 lo mismo con cartas como cuna de gaia en fin entonces la lista de reserva es un problema bien y si bueno se permite en una comunidad el uso de proxys si todos están de acuerdo me parece bien no ahora pagar 999 dólares por tener la chance de abrir un proxy no lo sé no me convence si tú eres coleccionista y te gusta este tipo de productos súper bien yo por mi parte jamás lo compraría qué opinas déjame tu comentario si te ha gustado este vídeo por favor también no te olvides dejar un like es gratis comparte este vídeo si es que te ha causado alguna sensación especial y muchas gracias por estar aquí por tu apoyo nos vemos pronto con un próximo vídeo adiós